Las medidas de fomento del empleo vemos en este ámbito, en el ámbito del emprendimiento y del trabajo autónomo, vemos que han sido realmente efectivas. Me gustaría recordar hoy aquí las últimas evaluaciones que se han hecho de estas ayudas que hoy hemos aprobado en sesión de Gobierno. Han destacado por su alta tasa de inserción. De hecho, el 95% de las personas que las recibieron siguen trabajando a los dos años de recibir la subvención y el 94% de ellas lo hacen en el régimen de trabajo autónomo de seguridad social. Cerca del 91% también continúan trabajando a los dos años y medio, con un 89,6% de personas de alta en el RETAR, según señala el último informe de evaluación de la convocatoria de estas ayudas del año 2019. Por tanto, este Gobierno considera como una política estratégica el seguir promocionando el empleo por cuenta propia de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo a través de estas ayudas económicas que hemos aprobado hoy. Para que tengan una idea de la trascendencia de estas ayudas, en el periodo 2019-2023 se financiaron con 13,2 millones de euros y se beneficiaron más de 4.808 personas. Porque conozcan un poco el detalle de estas ayudas, según las circunstancias personales que les señalaba, la ayuda puede girar en torno a los 2.000 euros si se trata de la situación general, de los 2.200 euros para jóvenes de 30 años o menos, 2.200 euros para personas mayores de 45 años, 3.000 euros para personas con discapacidad, 2.200 para personas paradas de larga duración o 3.500 para mujeres víctimas de violencia de género.